Para el difícil invierno que se aproxima, es importante saber cómo protegernos. Una adecuada nutrición y ejercicio te ayudarán a fortalecer tu sistema inmune. Por eso, mantente activo, aliméntate bien y toma a diario Ensure Advance. Única nutrición completa y balanceada con HMB, que ayuda a mantener tus músculos sanos y te da la fuerza para cuidar tu salud. Prepárate para este invierno con Ensure Advance. Cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer.